¡Aplausos! 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 No. No. whole crisis The Cuenta y cuenta. Buenas noches, esto es Metamorfosis, las noticias de la noche. Se han quedado 17 ciudades en Latinoamérica, son otras 27 hay sequía y hay un frío pular en Agapur. Donde no cae nieve, donde no llueve o donde no existir, hay elecciones presidenciales. En otras palabras, la cosa está cabrona. Sonido de ignorante, Nota luna donde la es la reina. Con una cuestión de cromosomas, y el valor que hizo mi papá. Mi viejo lego, el profe del suelo. Mi mamá salió dentro de mi lugar. Yo era su vozito en Ando Arellos, el tercero y último en llegar. Oh no, oh no, oh no Vi tantas lindas Que hoy ya no sé si es tu año o fui Tantas vacunas Para lograr sobrevivir El camino me viene Antes de aprender a caminar Un teniente entró por la ventana Y a todos nos dio por escapar Brasil fue campeón en el setenta Y en la radio pobre decía hey you El gol de Pedro en cámara lenta Y el cigarro entraba en el menú Vi tantas lindas Que hoy ya no sé si es tu año o fui Tantas vacunas Vida Porque se acaba la vida Te ves jugando a la escondida Ya le voy a preguntar Vida Porque te nunca lo olvidas Vida 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 ¡Gracias! 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 Se me cayó con esto fue porque nunca pensé Yo no llamo quién sabe, vivo enfrente de ese hotel No mi vida y mi llave a sus pies ni lo hago hacer No pregunté quién soy, ni si vengo o si voy Que me enamorará Soy un día que no vengo y me presumo de vivir Tu amor, 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 tu amor Y ese día y esta noche, mientras verte con tu amor Que lo sentrás, siempre herirá Mi vista tiene esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!